Este día vamos a revisar la debida diligencia. Bienvenidos a todos los que nos acompañan, a todos los que están uniéndose este día enero 16 a nuestro live en Facebook. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante que todos los preparadores de impuestos tenemos que ponerlo a consideración, tenemos que hacer nuestra revisión porque la debida diligencia es tan importante ya que estamos, al no hacerla, podemos estar en riesgo de tener una penalidad. Así es que mientras esperamos que toda la gente se reúna, usted puede compartir, hágale, dele share, para que comparta esta información con toda la comunidad de preparadores. Recuerde usted, amigo, amiga, profesional tributario, nosotros los preparadores hispanos en todos estos años hemos tenido algo que no nos ha permitido fraternizar entre nosotros. Los preparadores hispanos lo tenemos al preparador del frente, un preparador no es un rival, es un colega. Entonces, todos tenemos que aprender de las otras comunidades para hacer que los preparadores hispanos somos una sola fuerza para que nos dejen de ver por encima del hombro, para nosotros seguir creciendo tanto intelectualmente, profesionalmente y económicamente. Entonces, esto que vamos a hablar, que vamos a llegar a hacer una decisión, a ponernos una meta. Dentro de nuestra comunidad de preparadores hispanos, muy pocos somos CPAs, Enroll Agents, entonces tenemos que seguir, gracias por el cafecito, tenemos que seguir trabajando en nuestra educación. El propósito de obtener una licencia como preparador de impuestos es sumamente importante. Como ustedes saben, solo muy pocos estados son los que tienen licencia para los preparadores. Pero los demás estados no tenemos una licencia. Entonces, como es esto voluntario, usted tiene que ponerse una meta. Y esa meta es que este año, 2019, usted se convierta en un agente matriculado, en un Enroll Agents. Entonces, sigamos estudiando. Mire, hay un montón de proveedores de educación, no solamente con nosotros. Hay varios proveedores de educación, a unos les gusta uno o les gusta otro. Pero en todo esto, pongámonos la meta de este año, 2019, ser el agente matriculado, convertirme en un Enroll Agents. Varios de nuestros colegas, de los cuales en los últimos siete años yo les conocí, ahora ya han sacado su designación y eso tiene que hacerlo usted. Póngase esa meta. Usted, señora, usted, señor, lo puede hacer. Y ahora, después de esta breve intervención y esta arrenga para que usted sea un profesional tributario, vamos a ir a hablar del tema que nos compete. La debida diligencia para la persona que es cabeza de familia. Este es el estado civil de presentación más controversial. Presentar una declaración de impuestos como cabeza de familia tiene varias ventajas para el contribuyente. Determinar si este puede reclamar los créditos correspondientes como cabeza de familia es indispensable. Para el 2018, las condiciones de la debida diligencia han cambiado. ¿Debido a qué? Debido al fraude. ¿Qué? Los reclamos equivocados de los contribuyentes que no son cabeza de familia han tergiversado las condiciones de este estado civil de presentación, siendo estos casados o solteros, casados que deben presentar en conjunto o casados que podría presentar como separado, pero no tener el estado civil de cabeza de familia y obtener créditos que no le corresponden. Una persona que acaba de llegar con su green card ha vivido desde, por ejemplo, desde junio, tiene un hijo, pero la esposa no ha completado todavía su, no ha obtenido su green card. Porque, por ejemplo, el padre pidió al hijo, no podía casarse antes de obtener su residencia porque el proceso se iba a demorar. Sin embargo, existen preparadores que le dicen, no, pues usted puede hacerlo tranquilamente como cabeza de familia. Eso no es lo adecuado. Cuando vaya al proceso va a darse cuenta el gobierno que está casado y va a tener que devolver el dinero. Entonces, nosotros tenemos que hacer y verificar en el formulario 8867 que es aquel en el cual el preparador de impuestos pagado debe realizar la debida diligencia para determinar si el contribuyente puede o no reclamar los créditos reembolsables. Es muy importante que el preparador sepa cómo realizar dicha diligencia correctamente y evitar ser sancionado por el incumplimiento de esta. Esta razón por la cual incluimos en este estudio explicaremos cómo debe hacer la diligencia para poder utilizar el estado civil de presentación correcto. Así puede hacer una planificación tributaria correctamente. La planificación tributaria que, a propósito, el seminario del fin de semana pasado fue todo un éxito. Nuevos en esta parte tributaria que es la planificación y a dos o tres personas hicieron sus primeros contratos. Eso es alentador para mí como instructor y para ustedes como profesionales tributarios. Y la persona que hizo ya dio un testimonio y usted puede verlo en la página de Latin American Business Institute en la parte de Facebook que esto ya se ha incrementado. Entonces, las personas que siguen preparándose van a poder recibir mejores ingresos. Entonces, volviendo al tema, el formulario 867 para este año ha cambiado. Usted al final del Facebook Live, ahora a tienda, va a tener la presentación, les voy a poner, y lo que es el tema en formato PDF para que usted lo pueda volver a leer. El crédito para los dependientes, el Tax Codes y Job Ads ha modificado el crédito tributario por hijos para otorgar un crédito no reembolsable de 500 dólares para dependientes elegibles que no sean niños que pueden ser reclamados para el Tax Child Credit. Los requisitos de la debida diligencia para el estado de presentación de cabeza de familia amplió los requisitos de la debida diligencia para cubrir con la elegibilidad de presentarlo como cabeza de familia. La penalidad o multa por no ser usted diligente ha aumentado 520 dólares para las declaraciones y reclamos de reembolsos presentados en este año. Se requiere un número de seguro social. Los identificados con un número de identificación del contribuyente del IRS y TIN o un número de identificación de adopción a TIN no califican para Child Tax Credit, no más. No califican para Child Tax Credit, es decir, el crédito que anteriormente era de 1,000 dólares que se incrementó ahora a 2,000 solamente se califica si es que el contribuyente ha recibido el seguro social hasta la fecha de vencimiento, es decir, hasta el 15 de abril de 2019 y cumple con los otros requisitos. Un contribuyente debe incluir el seguro social válido para el empleo y cada hijo calificado por el cual se reclama el crédito. Sin embargo, los niños sin un seguro social todavía pueden calificar para el nuevo ODC, Other Child Credit, el premio consuelo de 500 dólares, no reembolsable. Recordamos que el crédito por ingreso del trabajo sin hijos, el EARNIN CONCREDIT, el contribuyente puede ser elegible para el EARNIN CONCREDIT. Según las reglas para contribuyentes, si un hijo calificado, si tiene un hijo calificado para EARNIN CONCREDIT, que es reclamado como hijo calificado por otro contribuyente. El crédito fiscal de la oportunidad americana, AOTC, American Opportunity Tax Credit, para obtener información debemos seguir leyendo y consultando sobre todos los tipos de créditos y quienes califica. Permiso. El formulario 8867 cubre el EARNIN CONCREDIT, CHILD TAX CREDIT, American, ADDITIONAL TAX CHILD CREDIT, OTHER CREDIT, y AMERICAN OPPORTUNITY CREDIT, reembolsables y no reembolsables. 100% reembolsables, como el EARNIN CONCREDIT, hasta un 40% reembolsables, como el American Opportunity Credit, no reembolsables, como el OTHER CREDIT, y el ADDITIONAL CHILD CREDIT, que es un crédito de $2,000, y hasta $1,400 puede ser reembolsable. Solo los preparadores de declaraciones de impuestos pagados deben completar el formulario 8867. Si le pagaron a usted para preparar la declaración para cualquier contribuyente que reclama cualquiera de estos créditos, en el estado de presentación de cabeza de familia, soltero y casado, debe presentar la debida diligencia. Formulario 8867 y cumplir con los demás requisitos de la diligencia debida, que lo vamos a analizar ya mismo. Este formulario debe ser archivado. Usted imprime toda la declaración de impuestos en PDF y guarda en su archivo y luego también en su disco duro. Tiene que tener un disco duro. Un disco duro que es parecido al teléfono para que usted se lo lleve después de la temporada. Porque si usted es auditado o auditada el próximo año por la declaración del 2018 y su computadora se dañó, cambió a otro software, no mantiene los... Entonces tiene que tener el backup. Siempre tenga un backup por cualquier circunstancia. La firma de los preparadores de las declaraciones de impuestos. Si usted es el preparador de la declaración de impuestos por el cual usted recibió dinero, debe firmar la forma 8867 y hacer un agreement. Si usted es un preparador de la declaración de impuestos pagada que firma la declaración y no presenta electrónicamente y no se envía la declaración al IRS para el contribuyente, proporcione el formulario 8867. Estoy haciendo un mensaje para que me tengan listas las PowerPoint, las presentaciones para que usted lo tenga en su archivo. Si usted es un preparador de declaración de impuestos pagada que firma la declaración y le está enviando por correo al IRS, usted tiene que tener sus archivos. Los preparadores de declaraciones de impuestos que no firman. Si usted es el preparador de declaraciones de impuestos pagados para cualquiera de los créditos o estado de presentación de cabeza de familia que está en el formulario 8867 pero no firma la declaración como preparador, proporcione al preparador. Por ejemplo, si hay dos personas que hacen en su oficina la declaración de impuestos, usted es la persona que ingresa todos los datos, hace una entrevista y luego me la pasa a mí para que yo termine, yo soy la persona responsable que yo voy a hacer la entrevista y voy a firmar. No me puedo confiar porque que el preparador de la recepción hizo ya una entrevista y me dijo, está bien, yo tengo que cerciorarme porque yo soy la persona que voy a firmar esta declaración. la penalidad va a ser para mí, no va a ser para su ayudante. Tampoco es considerado que su ayudante use su computador o use su nombre para firmar debidas diligencia en nombre suyo porque usted no sabe lo que se está haciendo y luego va a tener que pagar una multa. Prepare de la A a la Z en la debida diligencia a sus empleados porque si hay un problema sus empleados también pueden ser multados y la empresa que contrata puede ser multada con la misma cantidad. Tenemos, por ejemplo, un preparador de la declaración de impuestos Luis determina la elegibilidad para el contribuyente que se llama Manuel y el monto de Learning Con Credit reclamado de la declaración de Manuel. El preparador pagado José determinó la elegibilidad del monto pero si él no firma aunque haya llenado los formularios la persona que va a firmar la declaración de impuestos o yo también tengo que revisarlo. Tengo que estar seguro. Si usted revisa todo el formulario hace las preguntas adecuadas podría encontrar varias falencias. Podría descubrir que el contribuyente no es cabeza de familia. Por eso es que tenemos la mayoría de audiciones son contribuyentes siendo cabeza de familia que tienen ingreso por cuenta propia en un anexo C y son menos de 15 mil dólares. ¿Por qué menos de 15 mil dólares? porque ahí el gobierno va a entregar el máximo reembolso disponible. Máximo reembolso disponible. Después voy a hacer voy a contestar las preguntas después de la explicación. Así que usted tiene preguntas ponga la pregunta que yo le voy a contestar después. El propósito del formulario como preparador de declaraciones de impuestos pagados se le exige que ejerza la debida diligencia cuando prepare la declaración o reclamo de reembolso de cualquier cliente como parte del ejercicio de la debida diligencia. Debe entrevistar al cliente para hacer preguntas adecuadas y obtener la información y suficiente para determinar el estado civil correcto. Veamos. Vamos a ver si le podemos poner la presentación de este tema para que usted lo vaya viendo si es que desea. También debe cumplir con los requisitos especificados de la debida diligencia que ya están preestablecidos por la circular 230. Ahora que todavía no ha empezado la declaración de las declaraciones y no transmitimos aunque muchos de nosotros ya estamos trabajando y ya estamos haciendo declaraciones de impuestos es necesario es necesario que lea la circular 230. Así usted va a poder clarificar más sus dudas. Debe cumplir con los requisitos específicos de la diligencia debida establecidos en la circular 230 cuando usted está preparando las declaraciones o solicitud de reclamo se llama. Para cumplir con estos requisitos de diligencia debida es posible que tenga que hacer preguntas adicionales y obtener información adicional para determinar si son elegibles o no para reclamar este crédito o estos créditos y si son realmente cabeza de familia porque una persona no o un preparador no puede decidir que venga una pareja que tienen cuatro hijos y decir mejor hágalo por separado porque y el preparador dice que me van a pagar doble aquí lo que debemos que exigir y educar a nuestros clientes es que ellos deben hacer la declaración como es debido solo puede haber un cabeza de familia en el hogar pueden haber varios cabezas de familia en la casa por supuesto que sí organicemos este concepto si maría tiene dos hijas madre soltera es cabeza de familia suponiendo que el esposo falleció es cabeza de familia como no le alcanza para subsistir porque trabaja en mcdonald's y gana 16 mil al año su reembolso va a ser máximo reembolso correcto estamos haciendo la debida diligencia maría que pasa con el papá el papá falleció las niñas reciben todavía seguro social porque son menores de edad todo eso aunque esa parte no sea tributable usted tiene que anotar tiene que todas las decisiones que usted tome tienen que estar respaldadas por documentos podría resultar en una multa de 520 dólares si no hace la debida diligencia inclusive si el contribuyente realmente es cabeza de familia pero yo no hice la debida diligencia no hice ninguna pregunta para poder sustentar mi decisión entonces en este contribuyente que el esposo falleció tenemos que decir cómo a usted le alcanza a vivir cómo alcanza con 16 mil dólares al año cuál es el otro ingreso entonces la señora puede decir cada una de mis hijas recibe 8 mil dólares de beneficio del seguro social por la muerte del papá adicionalmente el esposo dejó su casa pagada o yo vivo en sección 8 dice la señora no pago sino más que 300 dólares de renta y además tengo 700 dólares mensuales de food stamps esto no es taxable por supuesto que no pero todo esto va a hacer que usted haga las pruebas necesarias en caso de una auditoría como el ingreso es menos de 20 mil dólares el gobierno está en la obligación de entregarle al contribuyente el máximo reembolso pero eso es máximo peligro para nosotros como preparadores de impuestos auditorías que yo veo que hace el IRS a contribuyentes que pasa que el 80% son cabezas de familia las planillas auditadas 80% cabezas de familia entonces tenemos que hacer la debida diligencia más detallada cumplir con el requisito del conocimiento al entrevistar al contribuyente hacer preguntas adecuadas documentar al mismo tiempo las preguntas y las respuestas señora usted pagó el seguro de salud entonces vamos a pedirle por ejemplo la copia de la farmacia cuando le entregan en una en una bolsita plástica la medicina dentro de esta bolsa está un recibo de lo que le costó y está el nombre del niño está el nombre del asegurado y adicionalmente está la dirección del niño eso son pruebas fundamentales que necesitamos reunir tiene que tener un escáner para que pueda escanear todos los documentos no es que usted debe verificar los documentos y entregarle al cliente los documentos sin fotocopiar sin fotocopiar porque eso sería un error porque al final el auditor le va a pedir los documentos de respaldo y resulta que los documentos de respaldo usted los vio pero no los guardó vamos a ser multados mantenga los cinco registros durante tres años a partir de la última fecha especificada es decir yo tengo que tener los formularios llenos y si digo que tengo uno de los requisitos fue de los documentos fue el seguro de salud que pagó el papá fue el recibo del daycare todo eso y los recibos de la farmacia esos documentos deben estar archivados para que para que el auditor determine que usted está diciendo la verdad no me puedo inventar documentos y no tenerlos entonces entonces ese es lo importante que tiene que guardar mantenga los registros por tres años una copia del formulario 8867 la hoja de trabajo correspondiente para los créditos reclamados copias de cualquier documento que el contribuyente en el que quedó haber confiado para que determinar la elegibilidad del crédito y determinar el estado de presentación de cabeza de familia un registro como cuando y quién obtuvo la información utilizada para preparar el formulario 8867 y hojas de trabajo correspondientes un registro de cualquier pregunta adicional que haya hecho con respecto a la elegibilidad de los créditos el monto y la elegibilidad del estado de presentación de cabeza de familia y también las respuestas del contribuyente más trabajo así es muchos preparadores dicen bueno ahora entonces me toca hacer más trabajo así es por eso somos profesionales tributarios si usted quiere hacer menos trabajo entonces tiene que dedicarse por ejemplo hacer solamente impuestos corporativos y ya no tiene que entrevistar al cliente pero aquí nuestro negocio abarca todo individuales corporativos tax planning payroll bookkeeping todo tenemos que ser diligentes no tenemos que ser diligentes solamente en cuando el cliente hace o responde a nuestra entrevista tenemos que ser diligentes en todo la parte de uno de la de las preguntas de la uno a la ocho son para todos los créditos o estado de presentación de cabeza de familia para los cuales usted fue el preparador de las declaraciones de impuestos pagados debe determinar la elegibilidad del contribuyente para los créditos los cuales usted fue el preparador de declaraciones de impuestos pagados y determinó el monto del crédito debe preparar la declaración de impuestos 2018 basándose únicamente en la información relacionada con el año fiscal 2018 si está preparando una declaración o información relacionada con este año un reembolso o una enmienda debe preparar la relación basándose en la información relacionada con el año tributario por ejemplo si usted va a hacer tres años 2016 2017 y 2018 las mismas preguntas no podrían ser elocuentes para el 2016 probablemente en el 2016 tengo que efectuar otro tipo de preguntas no me pueden dar los documentos de la escuela de este año 2018 para hacer la declaración de impuestos del 2016 tengo que pedir los documentos del año 2016 o 2018 o 2017 debe presentar las hojas de trabajo del IRS correspondiente para uno de los créditos o su propia hoja de trabajo que proporciona la misma información así como todos los formularios y anexos requeridos para cada crédito reclamado por la declaración para lo cual a usted le pagaron puede encontrar las hojas de trabajo de todos los créditos e instrucciones en el irs.gov las hojas de trabajo también se pueden encontrar instrucciones de todo el material del IRS en la misma dirección irs.gov como preparador de declaraciones de impuestos pagadas al determinar la elegibilidad del contribuyente para reclamar un estado de presentación de crédito o como cabeza de familia para determinar la cantidad de un crédito reclamado en una declaración o reclamación de reembolso no puede ser información que conoce o tiene razón de saberlo es incorrecta no puede ignorar implicaciones de la información proporcionada o conocida por usted y debe hacer consultas razonables si la información que se proporciona parece estar incorrecta inconsistente o incompleta debe hacer todas las consultas razonables si un preparador de declaraciones de impuestos bien informado con el conocimiento de la ley tributaria concluirá que la información que se le proporcionó parece ser incorrecta inconsistente o incompleta también debe documentar al mismo tiempo en sus archivos las consultas razonables realizadas y las respuestas de sus clientes debe conocer la ley fiscal para cada crédito no podemos ignorar y esperar sin saber siquiera que por ejemplo para el American Opportunity Tax Credit solamente el 40% es reembolsable tenemos que conocer cada uno de los créditos y cuánto es y cómo trabaja en una declaración o solicitud de reembolso que usted prepare y utilice su conocimiento para obtener todos los hechos relevantes y determinar la elegibilidad de su cliente al reclamar tal o cual crédito en el estado de presentación de cabeza de familia soltero o casado en conjunto bien todo esto es muy importante las consultas razonables por ejemplo son estos sus hijos adoptivos si es así los niños fueron colocados en el hogar para cuidado de crianzas por una agencia de colocación adoptada o una orden judicial o fueron colocados legalmente en el hogar por adopción cuánto tiempo han vivido los niños con usted en el 2018 tres meses no puede reclamar el crédito o aquellas personas que manifiestan tener un acuerdo de la corte que dice un año él un año ella y que manifiesta expresamente en el agreement en el documento de la corte que el 50% del tiempo el niño o la niña debe vivir con el padre y el otro 50% debe vivir con la madre y que pasa si el padre nunca fue a retirar al niño y solo se presenta con usted a hacer la declaración de impuestos el cliente tiene que responder a la pregunta vivió con usted su hijo 50% del tiempo de o lo contrario independientemente del agreement si no se cumple lo que el agreement especifica esta persona no está calificada para reclamar su estado civil como cabeza de familia si el contribuyente no es el padre algún otro pariente también respondió con los niños durante más de la mitad del año por ejemplo va el abuelo y reclama al niño como él no es el padre la pregunta debe ser don Juan usted mantuvo al niño más de seis meses o alguien más le ayudó con la manutención de su nieto entonces aquí tenemos que tomar la decisión de quién tiene que reclamar marido y mujer que se casaron en diciembre tienen ella tiene 18 años y él tiene 18 años la niña se quedó embarazada y bien como él tuvo su part-time en Walmart vienen y hacen la declaración de impuestos están casados tienen su hijo y él ganó 8 mil dólares en Walmart y usted dice ¿dónde vivieron ustedes todo el año? probablemente quien tenga que reclamar a la niña y al nieto sea el padre o madre de la niña el padre o madre de la niña puede reclamar los créditos ¿por qué? no puede reclamar el crédito porque no mantuvo no mantuvo a la niña estaba respondiendo algo entonces entonces al no haber mantenido los abuelos son los que mantuvieron a la niña estuvo en el seguro de salud de la niña vivió con la niña los 11 meses ellos tienen que reclamar a la niña si el contribuyente no es el padre entonces vamos a hacer más preguntas todavía es más complicado determinar quién reclamó y por qué hay otro otra persona que puede reclamar a la niña tenemos que determinar eso el ingreso es importante aquellos contribuyentes que dicen aquí estoy para hacer mis taxes cuánto ganaste lo mismo del año pasado esa pregunta ya nos la sabemos y la respuesta también lo mismo del año pasado 15 mil dólares tengo dos hijos y soy cabeza de familia se acabó en qué trabaja el cliente no tiene prueba de ingreso si el cliente no tiene prueba de ingreso usted puede hacer la declaración de impuestos si la puede hacer pero tiene que medir los ingresos hacerlo desde atrás cuánto paga de renta pago mil al mes y aquí los primeros 12 mil dólares cuánto paga del auto que tiene son dos autos que tenemos el de la esposa y del contribuyente 500 cada uno ya tenemos 24 mil dólares de ingresos más la comida más todos los gastos gasto de internet gasto de teléfono gasto de cable resulta que son 36 mil de ingresos ok esos 36 mil de ingresos son los que vamos a declarar dentro de mis impuestos y más ese es el neto pero el gross entonces aquí no vamos a tener ningún problema porque probablemente el crédito ha sido bajo porque aquí va a pagar self employment tax y va a pagar tax federal y tiene dos hijos y no está buscando entonces si si no tiene prueba de ingresos y solamente va a reclamar 15 mil dólares sin prueba de ingresos mire de hecho va a ser o el preparador si es que su modo operativo es este de no hacer la debida diligencia y de aceptar a cualquier persona que ingrese a hacer su declaración de impuestos solo por cobrarle y su cobro es exagerado va a tener problemas y de hecho el contribuyente también va a ser auditado tuvo alguien algún gasto para equipos si es que usted es jardinero que corta como trabaja que vende si el cliente le responde fehacientemente con la verdad y sabe de su negocio usted puede hacer este tipo de declaraciones de impuestos de lo contrario si el cliente no tiene ni la menor idea de cuánto se demora cortando el césped en una casa es porque se está inventando las personas que hacen limpieza las señoras que hacen limpieza tienen tres empleadas como puede ser posible que se gane 15 mil dólares no más y sus empleadas señora hágame don Carlos de una vez me hace por favor las 1099 y las 1099 de María Juanita y Rosario son de 25 mil cada una pero yo voy a declarar 15 ¿cómo puede ser posible eso? además nosotros tenemos que verificar con el sentido común de dónde viene esta 1099 el señor de los taxes usted le paga a su secretaria con una forma 1099 y fueron por el año 18 mil dólares recibe la declaración de impuestos el contribuyente y le pregunta ¿qué gastos tuvo? ninguno ¿cómo va a tener gastos si fue la secretaria? tenemos que hacer la nota para el IRS que dice aquí es una clasificación errada de empleado o empleada no le puedo hacer deducciones independientemente de que un anexo sea sin gastos produce un red flag también pero ¿qué gastos le voy a poner? sí el empleador debió haber pagado con una forma W2 en lugar de una forma 1099 y aquí todos nosotros debemos sembrar en casa primero no podemos juzgar los de afuera y nosotros seguir pagando 1099 a nuestros empleados es que el empleado así quiere no hay tal el empleado no gobierna su negocio usted es la persona y desde el comienzo tenemos que poner las reglas aquí vamos a pagarle con W2 vamos a pagarle a tanto la hora y listo no tenemos problemas después usted está quejándose que el estado le está auditando que el federal le está auditando ¿por qué? porque ha pagado 1099 en lugar de forma W2 empecemos en casa así es como su negocio va a progresar y va a progresar de la mejor manera el progreso no viene declarando 15 mil dólares usted no puede comprarse una oficina usted no puede comprar su casa no puede comprar un mejor auto ¿por qué? porque usted está esperando que le den 5 mil dólares de reembolso no espere eso luche conviértase en un EA y siga progresando mientras más reporte más progreso va a tener para usted como preparador para usted como preparadora y también lo más importante para su familia para que su familia viva mejor para que usted entregue una mejor vida ¿usted quiere tener un millón de dólares dos millones para su jubilación? ¿cómo puedo tener dos millones de dólares para mi jubilación si todo lo quiero esconder? si venimos a este país es a trabajar y pagar impuestos mientras más gane más impuestos va a tener pero es mejor pagar más impuestos vivir mejor y progresar a que tener escondido como muchos de nuestros clientes dicen ahora ¿qué hago con los 80 mil dólares que tengo en la casa? por eso vamos estamos en el país capitalista vamos progresando vamos a progresar vamos a declarar más alto para que usted pueda dar mejor vida a su familia vamos a conseguir clientes que le paguen pero eso ya es otra clase guarde las copias de todos los documentos proporcionados por el contribuyente en los que se basó para preparar la declaración de impuestos en los que se basó para entregar los beneficios para determinar la elegibilidad del contribuyente para los documentos en un espacio provisto retención de documentos es importante retenga los documentos saque una fotocopia ¿qué documentos son importantes? registros escolares que tengan la dirección donde vive el contribuyente propietario de una declaración de renta es decir el LIS que estén listados los niños declaración declaración del médico el seguro de salud registros médicos registros de proveedor de cuidado infantil el daycare el aftercare hasta los 13 años registros de proveedores agencia de colocación registro de declaración de servicios sociales las food stamps le van a dar food stamps en relación a los hijos que tiene y cuáles son la iglesia la iglesia le puede dar una carta diciendo el pastor o el sacerdote que le conoce a usted y a su familia que asisten a la iglesia que el niño va a hacer la primera comunión pero que no conocen al padre es cabeza de familia no puede decir que es cabeza de familia pero es que porque el papá si estamos casados en cualquier país del mundo pero aquí solo él es el que tiene su green card y yo no no estamos haciendo lo correcto y usted no tiene que tener corazón de padre ni de madre y decir es que la verdad no es justo que a ellos no les den el crédito de que lo que es justo y lo que es injusto está en su corazón pero no en la legalidad de la declaración de impuestos quizás usted por tener y decir que no es justo usted puede ser multado con 520 con 1040 o con 1550 o con 2080 entonces eso usted no quiere porque nosotros no sabemos que hay tras bastidores hay mucha gente que sí si usted le tiene pena entonces no le cobre entonces ahorrele ese dinero que yo lo hago por supuesto que yo lo he hecho muchas veces sin embargo no es el tema del cobro ahora pero es el tema de lo que usted debe determinar si un niño es calificado la declaración del médico el seguro de salud la agencia de servicios sociales dentro si esto es un conglomerado de documentos que necesitamos si es empleado por cuenta propia licencia ocupacional del negocio formularios 1099 misceláneos registros de ingresos proporcionados por el contribuyente si él le trae la forma aquí hay otro live en el que manifiesta qué hacer cuando el contribuyente me presenta su estado de pérdidas y ganancias y yo voy a determinar la elegibilidad de este de este registro o de esta contabilidad en función a qué los contribuyentes trabajan de acuerdo a su conveniencia llegan a 15 mil dólares si el estado de pérdidas de ganancias el profit en los statement dice ingresos 100 mil y todos los gastos 40 está reportando 60 no voy a tener ningún problema es más no hay ni siquiera earn income credit esta familia no está reclamando desesperadamente el dinero y no me diga que se va a quedar sin clientes es mejor quedarme sin clientes a que quedarme sin trabajo sin dinero y multado por el IRS registros de los ingresos registros del contribuyente registros de gastos aportados al contribuyente el bookkeeping resumen de los gastos estados de cuentas bancarias o extractos bancarios o bank statements así sabemos en una base quizás no 100% pero tenemos una base de lo que el contribuyente ingresó hable con su cliente infórmele forme al cliente el cliente son personas trabajadoras no son contadores como usted no son preparadores de impuestos como usted son gente que viene a trabajar no le mal acostumbremos al cliente a darle el máximo reembolso que que permite la ley dele lo justo si es el máximo lo que merece déselo el máximo pero aquí tenemos que darle lo justo si la declaración de un cliente es seleccionada para una auditoría el IRS puede solicitarle a su cliente que presente documentos de que demuestren la elegibilidad para el crédito y usted sabe las cartas y ellos mismos lo envían pero no envían los documentos correctos envían la fotocopia del seguro social y la fotocopia del acta de nacimiento sabemos que eso no me dice absolutamente nada eso no me dice la elegibilidad eso me demuestra que es su hijo ok un punto pero no me demuestra que yo lo mantuve si soy cabeza de familia ahora si somos casados papá mamá y tres hijas no hay mucho inconveniente yo gano ochenta mil y reclamo a mis hijas no hay ni siquiera el income credit que peligro voy a tener ninguno entonces tenemos que ser tener sentido común ante todo en esta profesión si la declaración de impuestos es seleccionada para la auditoría tenemos que ayudar al cliente pero para eso ya es otro trabajo no mala costumbre al cliente quizás en hacerle auditorías gratis no tiene que cobrar por sus servicios la exactitud de los montos de los créditos reclamados si los ayuda a entender que la IRS puede solicitar la documentación subyacente con respecto a la elegibilidad para reclamar el crédito y este estado de presentación y el cálculo es el crédito reclamado a menos que se aplique para las exenciones de los créditos reclamados en un año anterior fueron denegados por un motivo distinto a un error administrativo matemático se rechazarán un reclamo de crédito en la declaración de impuestos del contribuyente es decir tiene que si en el año 2017 le auditaron en el 18 no le van a dar no le van a dar la la el crédito hay que ganar la auditoría para que le sigan dando el crédito por eso los créditos se suspenden por dos o por diez años porque fueron auditados para evitar eso para evitar ese contratiempo tenemos que seguir haciendo nuestra debida diligencia se determina utilizando la información que incluye la información del tipo de fuente de ingresos informados en la declaración del contribuyente para que la persona que trabajan por cuenta propia estén en una información generalmente se aporta el anexo C como ingresos por cuenta propia y se establece la debida diligencia que determina la elegibilidad para el crédito mientras mayor sea el crédito mayor va a ser el riesgo entonces usted tiene que siempre estar informado siempre leer lea la circular 2.30 por tercera vez lo manifiesto lo decimos como preparador de declaraciones de impuestos pagados que ejercemos la debida diligencia determinamos que los contribuyentes cumplen con la elegibilidad para el learning con credit si sus clientes es elegible para el learning con credit los contribuyentes si es un hijo calificado va a responder en todo el listado de preguntas determinan que un hijo puede ser reclamado según las reglas del learning con credit o no puede ser reclamado como hijo calificado para el learning con credit si el contribuyente puede reclamar este crédito si solo una de las personas es el padre del niño el niño es estado como calificado para el padre pero si la entrevista le dice le pregunta ¿hay otra persona que podría reclamarlo? por supuesto que sí el otro padre en un determinado momento si los padres no presentan una declaración conjunta pero ambos reclaman al niño como un niño calificado el niño es tratado como hijo calificado del padre con que vive durante el periodo más tiempo durante el año aquí vienen los conflictos y las auditorías porque al mismo niño le reclamaron dos padres o quizás reclamó alguien más que no era el padre como aquellas personas que deben dinero atrasado de impuestos de los años anteriores o deben préstamos estudiantiles y piden a la hermana al hermano a la tía que declare a su hijo y que por favor le dé el dinero cuando eso pasa nosotros vamos a descubrir porque la tía quiere reclamar al niño y se inventan y le dicen no es que yo la mantuve ok si usted la mantuvo pero usted no vivió con él si pero yo le daba dinero a mi hermana para que mantenga a su hijo eso no le da la opción de reclamar al niño en la declaración de impuestos peor aún cuando el contribuyente le dice ah es que me dio una hoja firmada autorizándome para que reclame al niño o a la niña eso simplemente es una ilusión el IRS de ninguna manera va a aceptar que un contribuyente autorice a otro contribuyente a que le reclame a su hijo entonces aquí falta de sentido común en esto esto está sujeto a las reglas que se acaban de describir y el contribuyente es la persona que debe ser aquella que reclame a un niño calificado si el contribuyente permite que otra persona trate al niño como niño calificado el contribuyente no es elegible para reclamar el crédito además que a los niños les pueden arriesgar a que estos sean sancionados por dos años por error y hasta de diez años por fraude como preparador de declaraciones de impuestos pagadas debe ejercer la diligencia debida si usted por A o B circunstancias está utilizando el software que compra en la papelería o en el centro o en el supermercado no haga eso porque ese software no tiene la diligencia debida para preparadores pagados eso es para self prepare y ese es el siguiente tema que vamos a hablar del self prepare y de los costos que nos deben pagar solo hacen tres preguntas específicas sobre la elegibilidad sin embargo su cliente debe cumplir con todos los requisitos con todas las preguntas si el contribuyente es padre custodio del niño reclamado por el crédito y la esposa completó el formulario 8332 y firmó un documento similar que contiene la misma información dando a conocer un reclamo o exención cuando los dos padres el uno es el custodio y cede por medio del formulario 8332 tiene que haber vivido con él y cumplir con los requisitos de la diligencia no es que porque yo le debo al gobierno este año le voy a dar a la esposa para que reclame no es así no es una táctica de ataque esto es exactamente como dice la ley como preparador de las declaraciones de impuestos pagada debe ejercer la debida diligencia si el contribuyente cumple con todos los requisitos de elegibilidad para cada uno de los créditos determinados específicamente vamos a ver el cabeza de familia y una parte importante que es la parte 5 en el en la forma de la debida diligencia manifiesta el que debe mantener los documentos una copia de de la declaración de impuestos mantener los registros por 3 años fecha de vencimiento la declaración fecha en la que se presentó la declaración la fecha que se presentó la declaración del contribuyente para la firma la fecha que se presentó al preparador las declaraciones para la transmisión estuvo si es cabeza de familia en este formulario tiene que decir estuvo legalmente separado de acuerdo con la ley del estado bajo decreto de divorcio o mantenimiento a fines del 2018 pero si a fines del 2018 el divorcio se decretó o no fue definitivo tiene que considerarse como casado si no se ha divorciado hasta el 2018 si sigue en proceso está casado pero vivió separado de su cónyuge durante los últimos seis meses y va a cumplir con todas las otras reglas porque si el esposo se separó en octubre no hay tal si el esposo se separó en mayo tenemos que diferenciar a ver si es que el contribuyente que está reclamando al niño pagó el más de la mitad de la manutención del niño si el contribuyente no apareció por ningún momento y se fue con la suzodicha y se dejó y le dejó al hogar solo si puede ser cabeza de familia hay que marcar la casilla de cabeza de familia solamente solamente si no está casado si se divorció el 31 de diciembre o si está casado pero cumple con el requisito de que no vivió con el contribuyente por más de seis meses y el padre del contribuyente no cumplió o no ayudó a la manutención del hogar el contribuyente pagó más de la mitad del costo de mantener un hogar en el año en el que vivió en el que uno de los siguientes también vivió durante más de la mitad del año cualquier persona que pueda reclamarse como dependiente pero no incluya a su hijo a quien reclamaba como dependiente debido a que la regla para hijos de padres divorciados y padres que califican como dependiente es diferente cualquier persona que sea dependiente solo que vivió con el contribuyente durante todo el año cualquier persona que declamó reclamó como dependiente en virtud de un acuerdo soporte múltiple un hijo calificado quienes son los hijos calificados personas que no vive que viven separadas incluso si no estaban en el divorcio separado legalmente durante el año pasado se considera que no está casado si el contribuyente vivió separado del contribuyente por más de seis meses las ausencias temporales por circunstancias especiales como negocios atención médica servicio militar cuentan como tiempo de residencia en el hogar el contribuyente presenta una declaración separada del cónyuge el contribuyente pagó más de la mitad del costo de mantener al hogar el contribuyente también fue su hogar principal si su hijo vivió la mitad o menos entonces aquí no en la exención de tiempo que vivió con el contribuyente anteriormente si está en la universidad puede reclamar los hijos adoptivos si es que ya recibió el decreto de adopción y recibió el seguro social lo va a reclamar como su hijo entonces todo esto tiene que tomar en cuenta para determinar la elegibilidad y presentar lo que es la diligencia de vida y escoger el estado civil bien esto aquí hay una pregunta podría aclarar sobre la sanción de niños entre 2 y 10 años cuando el IRS determina que es un error en la declaración de impuestos entonces vamos a decirle que el niño puede ser sancionado por 10 si Juanita presta su hijo a María para que lo reclame entonces está cometiendo un fraude el fraude es penalizado con 10 años con 10 años entonces esto vamos a determinarse y una pareja que tiene sus hijos y que los presta esa va a ser una penalidad por fraude bien entonces no olviden tratar de leer tratar de leer todo lo que es la debida diligencia haga su debida diligencia no no está tácitamente entendido de que son los hijos de la señora y ya cumplen con todos los requisitos no es así tengo una pregunta dice un contribuyente que en el acuerdo de divorcio establece que revisarán el alimoni en 4 años o antes si la ex esposa se casa aún puede seguir reduciendo el alimoni 8 años después y sigue pagando la misma cantidad ella se casó el quinto año pero nunca regresaron a la corte para renovar el acuerdo de divorcio bueno es una pregunta afuera de la debida diligencia sin embargo tiene que revisarse con la corte si ella ya se casó automáticamente se termina con la muerte o si esta persona se casa y si es que se pagó de más tiene que hacer la recaptura de la alimoni lo determina la corte cuando las personas se fallecieron ya no siguen presentándose más tiene usted ya la la presentación para que guarde en sus archivos pero sin embargo vaya al al IRS o abra su software y mire las preguntas de la debida diligencia acá tenemos otra pregunta dice me puede explicar nuevamente sobre una pareja que está casada legalmente pero no vivieron juntos por más de seis meses recordemos que solamente se hace la debida diligencia cuando existen los niños cuando existen los niños porque manifestamos que es un niño calificado si no vivieron juntos más por más de seis meses no sé en realidad cuál es la pregunta si tienen hijos tenemos que determinar con quién vivió más de seis meses los niños esa es la persona que es quien va a reclamar ahora muchas preguntas como esta no estamos casados pero mi pero los hijos son míos y él tiene no tiene hijos entonces anteriormente decíamos que podría reclamar la exención la declaración de impuestos hace que la señora no trabajó tienen tres hijos él gana 40 mil dólares él puede reclamar a sus hijos sí pero no puede reclamar ningún crédito la señora o nadie va a reclamar a los niños él va a seguir siendo soltero el reclamar a los hijos de la esposa no le convierten en cabeza de familia no puede estar en la declaración de impuestos además que puede el padre de ellos quiere reclamarlo entonces tenemos que hacer este tipo de conflictos ella tiene un hijo ella tiene otro hijo el hijo que tienen en común y el hijo que es de ella solamente ella no trabaja el que trabaja es el papá el concubino porque no están casados si no son estados comunitarios entonces no pueden hacer una declaración en conjunto y el contribuyente no puede reclamar créditos acuérdese que esto es la declaración de impuestos y aquí hacemos la debida diligencia por el crédito obtenido ahora no determino ya la nueva ley al haber cambiado y decir que no funcionan las exenciones personales entonces para que un soltero va a poner en la declaración de impuestos a los hijos de la novia si tampoco puede reclamar los créditos de los niños porque no le pertenecen entonces esto hay que tener mucha hay mucha más tela que cortar para poder entender realmente no reclamo créditos y no tengo auditoría tiene algún formato para usar además de contestar las preguntas bueno ese formato que usted lo tiene que es el sentido común es el mejor formato para ir porque nosotros tenemos que ser suspicaces para determinar que este cliente no puede reclamar a los hijos una pareja que están casados y no viven juntos tienen que presentarlo como casado se puede si casado separado también pueden reclamar casado en conjunto están casados usted tiene como casada dos opciones hacerlo casado separado o casado en conjunto independientemente que él viva en florida y ella vive en california si lo hacen en conjunto no hay ninguna ley que dice si usted está casado tiene que hacerlo casado que lo haga en conjunto o por separado la 8867 se la puede entregar al contribuyente en español si su software lo hace por supuesto que sí no hay por qué por favor me podría aclarar lo que acabo de hablar de la siguiente aunque la mamá tenga la custodia y el papá nunca lo reclame al niño aún así debo poner en la declaración que existe otra persona que puede reclamar al niño por supuesto si nosotros decimos que el niño el niño es vive con su mamá en un determinado momento quien más podría reclamarlo el papá por supuesto o cuando reclama el abuelo el abuelo viven y el abuelo y su hija viven en la misma casa la hija tiene una niña el abuelo gana 50 mil y la mamá de la niña gana 13 quien debe reclamar a la a la niña el abuelo porque el abuelo es el ingreso mayor en el hogar pero en la entrevista me dice hay alguien más que puede reclamar a la niña si su mamá pero para eso es mis apuntes su mamá y el abuelo viven en la misma casa como viven en la misma casa comparten los ingresos y se vuelve el ingreso familiar pero como el papá no puede hacerlo junto con la hija porque la hija es mayor y tiene su propio ingreso él tiene que reclamar a la niña casados en su en su país de origen lo hacen casados en usa por ley por supuesto aunque se haya casado en cualquier parte del mundo quiere decir que están casados en Estados Unidos si una pareja divorciada tiene a la hija en tiempo compartido es decir tuvieron al niño en el mismo tiempo pero según el acuerdo de divorcio dice que se podrán turnar las declaraciones a la niña un año cada uno pero el papá es quien pagó todos los gastos por la hija por el acuerdo de divorcio ok se pueden turnar y dice el acuerdo de divorcio es explícito y dice él tiene que mantener y pagar y y paga su cháil su porque ha dicho la corte y puede reclamar los años impares la señora puede reclamar los años pares pero si nunca porque en la corte en el decreto de corte dice que va a vivir la mitad con el con el papá y la mitad con la mamá si esto no se cumple y solo vive con la mamá el año la señora puede decir no vivió todo el año conmigo entonces al hacer la debida diligencia no va a poder ser un hijo calificado para él aunque la mamá siempre reclame al niño y el papá nunca lo reclame por supuesto que nunca lo reclame nunca es una palabra que no existe con el IRS porque si la mamá fallece él va a tener que reclamar a su hija pero no quiere decir la pregunta dice alguna otra persona puede reclamar si es papá y mamá que viven juntos y hacen juntos la declaración de impuestos entonces esta pregunta dice no existe otra persona el papá es el papá en un determinado momento podría reclamarlo sí entonces es una persona alguna otra persona podría reclamar sí el papá aclaramos que el papá no vive con ellos están divorciados pero esa es la persona que podría reclamarlo en un determinado momento bien están divorciados mfj es que los dos cónyuges están de acuerdo así es por eso es que usted no puede hacer una declaración mfj si es que solamente llega el papá a hacerlo aun que usted haya hecho todos los años hace 10 años vengo haciendo esa declaración de impuestos bien y ahora juanito y su esposa mi esposa bien está en la casa y va a venir a firmar o lo que pasa es que mire pistas para determinar si es que esta pareja se ha divorciado no sea que le pase que él viene hoy hace la declaración de impuestos en dos semanas recibe el dinero y ahí viene María y le dice vengo a hacer mi declaración de impuestos y la voy a hacer como cabeza de familia porque ya me divorcié y usted ups no pidió que ella venga a firmar entonces aunque usted los conozca tiene que hacer la debida diligencia Juan y María María no está aquí siguen casados con María no se han divorciado si usted observa con su detector de mentiras conectado entonces va a decir no 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 está pero si puede venir que venga a firmar porque ahí si ya se divorciaron o si están separados y él vino sigilosamente a hacer la declaración de impuestos al llevarse el dinero entonces vamos a ser nosotros los culpables por no haber hecho la diligencia debida se debe exactamente su programa va a generar la forma cuando exista cuando existan los créditos en todos los programas de impuestos se pueden poner notas todos los programas tienen notas para ponerlo y si no tiene usted tiene que llenar una hoja con notas y archivarla adjuntarla a la declaración de impuestos cuando hizo su pdf si el divorcio se firmaron el papá reclama al año y la mamá el otro año los niños viven con ella qué pasa si ella lo puede reclamar siempre a pesar de tener firmado el contrato cuando esto pasa y las y las los dos ex cónyuges están reclamando a su hijo el IRS va a determinar quién tiene la razón quién tiene el derecho a reclamarlo entonces si la señora manifiesta que los hijos vivieron con ella aunque haya un acuerdo de por medio y le revisen las condiciones y le pregunten al papá sus hijos viven con usted y digan no entonces no hay tal no puede reclamarlo casados en colombia esposo vive allá y la esposa en usa pero el esposo no tiene seguro social ok mucha gente emigra y son casados pero él vive allá hace su vida allá no están divorciados ella puede hacerlo casada separada porque qué pasa si es que la señora se convierte en ciudadana y pide a su esposo y dice que está casado en cualquier otro país hace 10 años pero acá la señora siempre hace su declaración de impuestos como soltera o como cabeza de familia y usted me va a decir sí pero cuando se hace casado separado se tiene que poner el seguro social del esposo en este caso puede ser escuche cabeza de familia si es que el esposo que está fuera del país no contribuye para la mantención de los hijos de la señora entonces en ese caso si puede hacerlo como cabeza de familia y su esposo está en un país sudamericano pero no contribuye por eso es que habíamos visto anteriormente que cuando se separan más de seis meses aquí él no vive con la señora tampoco aporta pero si es que está en otro país y paga la mantención de sus hijos y ayuda a su esposa entonces cabeza no es cabeza de familia entonces los escenarios son diferentes y se pueden analizar uno a uno si conviene que todos los hijos y solo el que trabaja puede reclamarlo como soltero y reclamar los créditos ni el solo el trabaja pueden reclamar como soltero no probablemente hay más aspecto algo más en esta pregunta no los taxes no se hacen con conveniencia jamás se hacen por ley entonces si están casados si están casados y dice si conviene tener un hijo y solo él trabaja puede reclamarle como soltero y reclamar los créditos no es soltero si es casado no es soltero si es casado peor aún si es él el que dice mantener a los niños un cabeza de familia hombre self employee y dice que solo ganó 15 mil dólares y tiene dos hijos para que le den 5 mil no hay tal entonces usted tenga sentido como un para todas sus determinaciones de acuerdo a la ley si no es por conveniencia cuando hay conveniencia la ley está de lado estados correspondientes los cambios afectan a los estados correspondientes de cada persona me imagino que los cambios tributarios afectan a los estados correspondientes de cada persona bueno el cambio tributario me afecta aún le afecta a un soltero en bien porque antes la deducción estándar era menos ahora es 12.000 casados 24.000 ha habido muchos cambios que pueden afectar o pueden no hacerlo cada cambio cada problema cada familia cada persona es diferente hasta cuando es el máximo o lo mínimo para que le den los 2.000 adicionales creo que 450.000 dólares no estoy el número exacto pero ese es el child credit el learning con credit tiene sus limitaciones si una pareja durante todo más de la mitad del año estuvieron casados y se separaron el último trimestre como presente si separaron el último trimestre si se separaron van a ser casados y pueden hacerlo como casado en conjunto o como casado separado si se divorciaron el último día del año o en enero en abril o en junio pero se divorciaron y hay decreto de divorcio cada uno va a hacerlo como soltero si se divorciaron y hay niños van a hacerlo el uno soltero el otro como cabeza de familia cumpliendo con los requisitos muy bien este ha sido el live de la debida diligencia usted va a quedarse con el video lo puede mirar nuevamente puede ver puede hacer preguntas sigan en este chat que es el 911taxpro.com desde ahí usted puede ingresar o aquí solicite integrarse a nuestro a nuestro facebook para que pueda recibir este tipo de instrucciones este tipo de conferencias que vamos a hacer durante la temporada de impuestos vamos a tener casi todos los días un live de 5 minutos algo que le sirva a usted como preparador de impuestos y esto sigue incrementando su conocimiento gracias por su confianza gracias por estar ahora compartiendo con nosotros seguimos deseándole que tenga una muy buena temporada de impuestos recuerde este es Carlos Ramírez en Related muchas gracias buenas tardes gracias gracias Gracias.